Hola, estamos con Bernardo Toro, filósofo colombiano y colaborador de la Fundación SM. Estamos en Jarabacoa, República Dominicana, en el marco del programa de Líderes Transformadores de la Educación de Fundación SM. Hemos estado estos días conversando con Bernardo. Bueno, Bernardo, quisiéramos saber cuál es tu opinión o tu diagnóstico del momento educativo de Iberoamérica. Yo creo que los países latinoamericanos, digamos, a comienzos del siglo pasado hasta comienzos de este siglo, lograron estructurar los sistemas educativos completos. O sea, darle toda la institucionalidad, lograr una legislación que garantice de alguna manera la financiación continua del sistema, concebir un tipo de profesores, completar todos los currículos de los países y darle identidad al sistema como tal. Bueno, en los últimos años la gran pregunta, hay como dos grandes preguntas. Una, que se refiere mucho a la calidad de la educación, pero la pregunta que más se está preocupando últimamente, bueno, ¿y todo esto para qué? Todos los políticos, los educadores, los líderes en educación, a contemplar el contexto mundial del riesgo de que hay una gran transformación en el empleo, una gran transformación en los modos de producción, el pronóstico de concentración de la riqueza, de la caída de los salarios en el mundo, no solo en América Latina, en el mundo, pues sobre todo después del libro de El Capital en el siglo XXI, que hace el mapa completo de todo esto. Entonces, los líderes de la educación, los profesores, los padres de la familia se preguntan, bueno, como dos preguntas. Una, ¿qué es lo que un niño debe aprender en una sociedad donde entre la inteligencia artificial, donde entre todos estos aspectos de innovación, de mercados y de tecnología? Y la segunda pregunta, bueno, ¿y todo esto para qué? Entonces, ¿hay un problema de finalidades? ¿Preguntas? Un problema, no, son preguntas de finalidades y preguntas de ubicación. ¿Para qué el sistema educativo en un mundo que está sufriendo esas transformaciones? Y no hay muchas respuestas para eso, porque nos falta mucho comprender la educación como parte estratégica del cambio de la sociedad. Hemos conseguido mucho la educación primero como un privilegio, después como un servicio, después como un derecho. Pero no tenemos muy claro la educación desde el punto de vista de la construcción de ciertos proyectos sociales. O, digamos, en el caso de América Latina, no hemos sido capaces de pensar una educación de corte regional, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la ubicación y el papel de América Latina en este mundo, en el mundo que viene? Y cómo concebir una educación latinoamericana es una pregunta que está en el aire. Ayer tú hablabas de la importancia de la narrativa. ¿Por dónde crees tú que tendría que ir esa narrativa o algunas claves para ir buscándola, la narrativa latinoamericana? Es una buena pregunta, claro que esa respuesta no tiene todavía mucha clientela, ¿no? Pero yo tengo un pronóstico sobre América Latina y, digamos, hablando, en el fondo es de toda América, de todas las Américas, pero para no entrarnos en otras casas, digamos, del río Bravo para abajo. Es indudable que el cambio climático y las guerras y las limitaciones territoriales van a generar grandes desplazamientos de poblaciones. Grandes, estoy hablando de muchos millones. Se estima inclusive que en los próximos 100 años en América Latina se van a desplazar más o menos unos 60 millones de latinoamericanos. O sea, sin contar. Pero si se puede mirar, América Latina tiene, digamos, del río Bravo hasta Tierra del Fuego son 22 millones de kilómetros cuadrados. En ese territorio que es tres veces China, solamente vivimos 600 millones. O sea, un poquito menos de la mitad de China. La diferencia es que los 9 millones y tantos que tiene China, el 60% no son habitables. Los 1.300 millones de chinos viven en 3.300.000 kilómetros porque lo demás es los Himalayas y el desierto de Gobi. En cambio, los 22 millones de kilómetros de América Latina casi todos son habitables, cultivables, frescos y altos. Porque el ser alto en este momento va a ser muy importante en la medida que el mar vaya subiendo, la altura va a jugar un rol muy importante en la importancia de los territorios. La desertificación de África, el cambio climático, toda esta cuestión, sobre todo el sur, el Pacífico Sur. Todos ya sabemos que el Pacífico Sur, a medida que el mar vaya subiendo, hay que desplazar cientos de miles de personas. Ya hay algunas siglas del Pacífico Sur que están bajo el agua. Entonces, la pregunta es, ¿todo está enfrente a dónde? ¿Cuál es el lugar para ir en el cambio climático? Es América Latina. Y nosotros no estamos preparados para un cambio de ese tamaño. No hemos desarrollado una cultura de hospitalidad porque históricamente llevamos muchos años quietos nosotros aquí mismo, cuando la cultura hispanolucitana es la misma para los treinta y tantos países. Entonces, es un lugar donde nos entendemos bien, hablamos lo mismo, comemos lo mismo, tenemos la misma tradición cristiana, idiomas similares latinos, los paisajes casi son muy similares. Pero no hemos tenido una irrupción enorme como ocurrió hace 500 años, que hubo una irrupción en este continente de Europa y de África, en algunos lugares más que en otros, Colombia totalmente mestiza. Entonces, en ese universo real, etnológico, de nuevas migraciones, de nuevas formas de vestir y comerla, es uno de los grandes desafíos que tendríamos que preparar a las personas para eso. Y no lo estamos haciendo, o no lo estamos visualizando y vemos la migración como un problema, no como una ventaja. En otra oportunidad, te he escuchado plantear que las organizaciones son sistemas conversacionales, son básicamente conversaciones. No sé si nos puede explicar un poco más esa idea. A ver, la realidad, digamos, la realidad en este momento, en esta grabación, no son las cámaras, ni esta silla, ni estas lámparas, no. La realidad son las transacciones que logremos, no sé, usted y yo, y las transacciones que logremos que hayamos acordado aquí con los camarógrafos, el sonidista y toda esta cosa. O sea, la realidad está constituida de transacciones. Esas transacciones, ya sean de orden emocional, o sea, de orden económico, de orden político, de orden social o de orden espiritual, son acuerdos, todas transacciones son acuerdos. O sea, usted y yo hemos hecho un acuerdo a tal hora, a los cuantos, o sea, todo ocurre a través de acuerdos. La sociedad es un conjunto de acuerdos continuos y todo acuerdo viene de un conflicto. Es decir, su tiempo coincide con el mío, si estoy dispuesto a hacer eso. Y le digo, sí, pero hay que cuidar la relación, hay que ser puntual, etcétera, porque el acuerdo es un conflicto conversado. Entonces, ¿qué es una empresa? Una empresa es un conjunto de contratos. Y esos contratos, para existir, fueron conversados. ¿Qué es una pareja? Un acuerdo. Y fueron conversados. ¿Qué es una evolución espiritual? Un acuerdo. Y eso ha sido discutido, conversado, etcétera. Entonces, es a través del lenguaje como constituimos las transacciones, construimos los acuerdos, y a través de esos acuerdos los construimos con palabras. Entonces, de acuerdo a cómo una sociedad conversa, así es esos acuerdos, y los cuida. Entonces, ¿cómo es una familia? De acuerdo a lo que conversa. Según cómo conversa la familia es. Si la familia oculta información a alguien, o alguien miente, o alguien no habla, o alguien es agresivo con la palabra, hay problemas. Y hay que ir revisando ese acuerdo para que haya conversaciones reales. O sea, que se cumplan las promesas, que se sepa hacer promesas, que se sepa hacer declaraciones, que no se hagan afirmaciones sin fundamento, que no se mientan. Todo eso, conversar es muy difícil porque, por ejemplo, cuando usted hace una declaración, yo te amo, tiene que ser verdadera. Si es falsa, no es un problema muy grave. Por ejemplo, cuando uno es joven, le dicen a muchas mujeres, yo te amo, y la finalidad es otra. Entonces, genera problemas. Por ejemplo, en la vida social, no acordarse del cumpleaños. Por ejemplo, que los hombres tenemos muchos problemas con eso, con los hijos, porque no nos acordamos de las fechas. Entonces, esas son promesas. O sea, usted tiene que acordarse de mi fecha de cumpleaños. Pero todo eso lo construimos y lo destruimos con palabras. Entonces, ¿qué es una organización? Lo que conversa. Si esa conversación conversa chismes, tiene unos problemas. Si critica, tiene otros problemas. Si se calla la gente, tiene otros problemas. Solamente las organizaciones que aprenden a conversar, aprenden a solucionar los problemas fluidamente, saben cuidar las soluciones de una forma continua, y saben, con palabras, cambiar de rumbo, recomponer, volver a componer, que es la vida de cualquier persona, en la casa, en la calle, en la empresa, donde sea. El lenguaje, como dicen, a usted chileno, y hay una cosa que los chilenos tienen que saber, es que casi todo lo que manejamos de lenguaje en el mundo es de autores chilenos. O sea, Guarela, Maturana, Chavarría, todos, digamos que son como los protagonistas, de autotipos en la literatura. Chile en eso, pues, es una escuela muy grande. A veces me parece que los chilenos no se dan cuenta de eso, pero realmente el desarrollo de eso ha estado ahí, tanto desde el punto de vista biológico, como lingüístico, como filosófico. Los chilenos han recibido un aporte a las concepciones del lenguaje que manejamos hoy. Bueno, llevamos algunos días conversando personas de 10 países, en el marco de este programa, y, o sea, líderes transformadores, digamos, cada uno con su proyecto, y quería saber cuál es tu opinión sobre, cuáles son las claves para que un liderazgo sea realmente transforme, y no se sirva a sí mismo, digamos. Bueno, yo siempre defino líderes como una persona o un grupo que tiene la capacidad de ofrecer soluciones a problemas colectivos. O sea, uno, el liderazgo usted no lo tiene, el liderazgo siempre es concedido, ¿sí? El que yo voy a hacer líder, eso es de las frases narcisistas que no sirven para nada, o te declaro líder, el liderazgo es algo que se da, que es decir, que alguien le da a uno, ¿sí? No es una confianza. Y esa confianza viene de la certeza que las personas tienen de que esa persona es capaz de encontrar soluciones a problemas colectivos, soluciones adecuadas. Yo para explicar esto pongo una historia real, que me pasó en... Yo trabajé 18 años en un grupo financiero muy grande, y las vicepresidencias y la presidencia eran en el piso 12. Entonces, ustedes saben que en Colombia existe un cargo que es muy importante, que es la persona que reparte café en el piso, porque en Colombia se toma café todo el día. Entonces, hay un cargo que se llama a la señora de los tintos, del café. Entonces, veníamos bajando, digamos, con una reunión, el presidente, otro vicepresidente y yo. Y, digamos, en el noveno, o en el décimo, entró una señora con las tazas sucias en una bandeja, claro, y apenas ella, digamos que es un cargo de bajo rango, ve un presidente y otro vicepresidente, y se colocó así con el ascenso. Como en el séptimo, el ascenso se bloqueó. Y, pues, se tocó el timbre, no funcionó, el teléfono no funcionó, y comenzamos en el cuento de, vamos a llegar tarde, y no sé qué, y la señora calla de ahí. Y hacía, más movíamos, más. Y la señora de pronto dice, dice al presidente, doctor Dávila, yo tuve un entrenamiento, y sé que si meto la mano por esa rejilla, que está ahí, se abre, y hay una llave, que uno la mueve a la izquierda, e inmediatamente la puerta se va a abrir. Entonces, ¿qué dice el presidente? Bernardo, coja usted la bandeja. Eduardo, el otro llama Eduardo. Ayudemos, señora, nosotros no miramos. Y la señora se metió y abrió. La pregunta es, estábamos los cargos más altos y el cargo de más bajo rango. La pregunta es, ¿quién es el líder? La señora. Porque ella tenía que solucionar el problema. Entonces, por eso un líder, un líder, un líder en una organización, es una persona que tiene que estar atenta para construir soluciones, colectivas. Eso, y eso tiene implicaciones muy importantes. Una es que, el líder tiene que dedicar la mitad de su tiempo a su formación, a poder conocer las personas con las que trabaja, a mejorar su nivel de integridad, conocer más la tecnología de su trabajo, conocer más la empresa, para poder estar siempre preparado a ofrecer soluciones. Tiene que quedar la mitad de su tiempo a la autoformación. Y esta idea no es mía, todo esto que voy a decir enseguida, es de D-Hawk, el tipo que creó Visa Internacional. Dedicar el 25% de su tiempo, buscar que la organización, el 25% de su tiempo, cada persona esté dispuesta a buscar el éxito de su jefe. Porque solamente cuando una organización, todo el mundo está buscando que sus líderes acierten, cada persona gana en libertad y en discrecionalidad. Hay que dedicar el 20% del tiempo a ayudar a que los colegas tengan éxito. Porque son los colegas los que vuelven el trabajo del infierno, o el cielo. Y el 5% del tiempo dedicarlo a mandar o a dar instrucciones. Un líder tiene que buscar que una organización funcione así para que tenga la capacidad de ella misma de resolver sus problemas. Generalmente nosotros creemos que el líder es una persona que manda, ¿no? El líder es una persona que dirige. Mandar es muy fácil. Porque usted manda sobre lo que conoce, sobre el manual, sobre el protocolo, etc. En cambio, dirigir es orientar en la oscuridad. Vamos por aquí, vamos por allá. Y eso requiere mucha concentración, mucha dedicación y mucho respeto a la realidad, a las transacciones que tiene la sociedad y poder contar con la gente que tiene como el mejor recurso disponible que hay siempre. Bueno, Bernardo, muchas gracias. Siento un placer conversar contigo. Seguimos colaborando. Muchas gracias.